Todo está conectado y solo conectado logra funcionar. Porque ojos son los tuyos y los míos. Ven y vemos. Respiramos aire del mismo cielo y nos levanta el mismo sol. Estamos unidos porque somos potosinos. Y sabemos ver personas, ver acuerdos. Vemos y abrazamos lo que tenemos en común. Sabemos que no necesitamos pensar lo mismo para honrarnos y remar juntos. Con la misma voluntad y el mismo anhelo. Hacia un bienestar que todos soñamos al caer la noche bajo la misma luna. Trabajamos de la mano, nos buscamos y nos encontramos. Para resolver lo pendiente, reactivar, crecer, producir, exportar, acercar lo lejano. Abrir las puertas de la naturaleza, volvernos el hogar más cálido. Ser de magia, de artesanía, de sabiduría y de tierra fresca que respire energía. Y convertida en agua, llega a cada región de un territorio que atesora ideas, sonidos, sueños, días, vivencias, jornadas. Gente que trabaja, que inicia su propio camino, que aprende, que sabe estar bien porque no está sola. Porque cuida del otro y sabe verse en él, buscarse en él. Comprender su esfuerzo y reencontrarse con cada corazón que hace latir el propio. Somos tan diferentes que precisamente eso lo tenemos en común. Desde ahí miramos en todas las direcciones y avanzamos en todos los terrenos. Prosperamos y nos levantamos al caer, unidos, formando y transformando pensamientos que se vuelven palabra, texto, plan y acción colectiva. Para hacer florecer el centro de una nación repleta de luz y de voluntad. Porque unidad es entender que solo conectado es como todo logra funcionar. Y celebrar que solos llegamos más rápido, pero acompañados llegamos más lejos. ¡Suscríbete al canal! Unidos avanzamos. Cuarto informe de gobierno. Se convoca a la ciudadanía en general para que proponga a la persona que estime merecedora de la presea al mérito plan de San Luis 2019 como reconocimiento a obra intelectual, política y social o por sus actos cívicos y ejemplar servicio. Consulta las bases en congresosanluis.gov.mx. Sextagésima segunda legislatura, debatir para decidir. Restaurar los naranjos del Hotel Huasteca Express. Contamos con los mejores platillos de la región. Abierto a todo el público de 7 y media de la mañana a 10 y media de la noche. Solo cerramos los miércoles. Además, todos los domingos desayuno buffet, con más de 10 platillos, incluyendo el tradicional menudo. Restauranos naranjos, con sabor huasteco. De la mano de nuestras comunidades educativas, trabajamos por una educación de calidad. Hemos invertido para mejorar más de 4 mil planteles. Esto es 7 de cada 10 escuelas de educación básica. Por una mejor educación, unidos, avanzamos. Cuarto informe de gobierno. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambios de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono, 482-112-3305. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Los productores del campo son ejemplo de esfuerzo y tenacidad. San Luis Potosí es líder nacional en más de 10 productos agropecuarios. Juntos logramos el segundo lugar nacional con mayor crecimiento el año pasado. En San Luis Potosí, unidos avanzamos. Cuarto informe de gobierno. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Estamos sobre la Avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. Tacos Arandas. Los productores del campo son ejemplo de esfuerzo y tenacidad. Después de 22 años, en un esfuerzo conjunto de ganaderos y gobierno, logramos la acreditación de Estados Unidos para exportar ganado a ese país. En San Luis Potosí, unidos avanzamos. Cuarto informe de gobierno. Hoy en est'm Presidente. Ciencias de la Oaxaca con un estudios. Eresbele. Bueno, pues el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, un hospital que sin duda ha sido de gran importancia para el Estado, y no solo para San Luis Potosí, también para estados como Zacatecas, Aguascalientes. Está ya prácticamente en su etapa final lo que es el nuevo Hospital Central Ignacio Morones Prieto, un hospital que tiene muchas áreas de clase mundial, un hospital que se le han invertido más de mil millones de pesos y que está ya solamente a unos cuantos meses, a finales de este año para que comiencen operaciones. Con una inversión de mil setecientos millones de pesos, se está construyendo el nuevo y moderno Hospital Central Ignacio Morones Prieto, que en esta etapa avanza, en este caso, la torre principal, edificio de ocho niveles, que albergará los diversos espacios de atención al público y arrancará en operaciones, escuche usted, a finales de este año. Para diciembre de este año estará ya en operaciones esta parte del nuevo Hospital Central. Esto lo destacó el gobernador del Estado en su cuarto informe de gobierno. Bueno, a favor de la salud de las familias potosinas, Unidos avanzamos en San Luis Potosí, resaltó el gobernador del Estado. Con la construcción de este centro hospitalario, que será uno de los más modernos de la región, aunado a que esta inversión sin precedentes beneficie a toda la sociedad potosina, ya que es un emblema de nuestra comunidad. Después de 75 años de funcionamiento, la construcción de la primera torre contará con más de 28 mil metros cuadrados, que incluirá la sala de recepción, urgencias, ginecología, área administrativa, oficinas y farmacia. Las unidades contarán con nuevos y modernos espacios en cada área de servicio. Adicionalmente, se gestionan 928 millones de pesos más para el equipamiento de cada una de las áreas y de acuerdo a las necesidades del servicio que proporcionarán, lo que le permitirá estar a la altura de los tiempos actuales, con lo que se consolida uno de los mejores hospitales escuela de México. Hay que recordar por qué hospital escuela. Bueno, pues porque justamente ahí a un costado se encuentra precisamente la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La facultad que, por cierto, está evaluada como una de las mejores del país y que este hospital, por años, desde su fundación, pues ha servido para la preparación, ha servido para, pues incluso el aprovechamiento de jóvenes estudiantes egresados, no solamente de las licenciaturas, sino incluso también de posgrado y que ha dado sin duda también mucho beneficio a la gente. Así que, en diciembre ya estará operando la primera etapa, la primera torre de este nuevo hospital central, Ignacio Morón Esprieto. Más de 1.700 millones de pesos se invirtieron y ya es una realidad. Estoy seguro, sin duda, que hay mucha gente, tanto del Naranjo como de Ciudad del Maíz, que en alguna ocasión han tenido que ir a este hospital y, bueno, al anterior, obviamente, hasta diciembre, pero al anterior. Y, bueno, pues sabemos lo importante que ha sido ahora ya renovado con esta nueva torre y que en un futuro se estará inaugurando la segunda y toda el área de estacionamientos y será uno de los hospitales más avanzados de la región. Con esto concluimos el informativo por el día de hoy. No sin antes agradecer el favor de su atención e invitarlo para que me acompañe mañana en punto de las 5 de la tarde. Le recuerdo, nos vemos mañana. Que tenga una excelente, una excelente tarde. Por lo pronto y hasta entonces, muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias.